Bien amigos, entonces aquí estamos nuevamente, aquí en casa de la suegra de Odalis, nos llamaron de un problema de salud, de Tonito. Ah, es como flema, entonces fíjate que el día de hoy venimos a traer. Nosotros no podemos dar diagnóstico, pero sí, más o menos ya. Venimos a traer, tenemos que ir a alguien al médico, viste. Sí, porque como la otra vez, ¿te acordás que se había dejado lo que era un fondo para la salud del nene? Y ustedes habían dicho que estaba bien que quedara para cuando el nene se pusiera mal. Sí, Don Charlie dijo que quedara para otra ocasión, dijo. Sí. Ajá. Y él fue el que decidió que se dejara ese dinero en fondo. Sí. Porque imagínate ahorita. Sí. ¿De dónde? ¿De dónde? Es bueno tener reserva. Ahí sí que es bueno tener reserva. Una reserva, eh. Sí. Bueno, entonces. Vamos a ir, Odalis. Ya está lista. Ajá. Llega a su pañalea. Es pañalea, no. Entonces. Entonces, no mira primero ya, ponerme los zapatos. Bueno, le vamos a dar tiempo y le llevamos al nene, al médico. Bueno, entonces ya Odalis ya está lista. Y nos vamos. O sea, ya lleva su pañalera. Sí. Esa es la que le mandaron, ¿no? No, esa la compró. Usted la compró. Cuando nomás nació el nene. Hola, pero miren cómo va Odalis. Espérase. Sí. Es bueno que te han mandado allá, ¿no? Sí. Eso era de parte de Tatiana, si no se llama. Sí, creo que sí. Ajá. Bueno, a ver si le queda. Ay, bebé, está bien dormidito. Vea. Que sí, señora. Que estaba diciendo una solicitadora que sería bueno cortarle su pelito. Pero, o sea, a ver, va. Para que le crezcan más. En un comentario decía que sería bueno que le cortaran su cabello para que le creciera más. Sí, pero yo no sé, va. Siento que está muy chiquito, va. Ahí sería de... Hay que preguntar. Ya está chiquito, creo yo. Cuando le guía aquí le corta. Tampoco así va, pero ya está. Pues que lo que digo yo por la mollerita. Por su mollerita, ajá. O sea. Porque como no me acuerdo de cuántos meses se lo llevaron. Es que hay que averiguar, digo yo, por qué. Sí. Porque igual aquí está la mollerita arriba. Ajá. Entonces solo es lo único. Solamente sería... Pero que va a crecer solo así. Ajá. Sí. Ajá. Entonces ya está listado y nos vamos. Ya. Y vean. Aquí ya llegamos a la clínica. Clínica abierta, dice. Y vean. Bueno, entonces yo creo que de una va a pasar. Sí, a ver, va a pasar. Va a pasar a Odalis. Se para acá, mire. Por el sol. Se para acá, mire. Por el sol. Se para acá, mire. Aquí hay sombra. Sí, ahí, ahí sí. Clínica abierta. Doctor Pedro Pablo. Son. Aquí estamos. Aquí estamos. Son del cubano. Son del cubano, así es. Bueno, entonces va a entrar Odalis con el niño porque no permiten otras personas. Bueno, si no entraría yo, pero no creo que me permitan entrar. Sí, porque tiene que entrar la madre. Voy a preguntar. Pero si no, pues solo pase ella. Ajá. Que preste atención y cualquier duda o... Puede entrar muchas personas. Incluso cuando hay cola, se le va a entrar uno allá, uno aquí y dos más aquí afuera. Ajá. Sí, aquí están... Yo creo que... Están enumerados. Sí. Entonces tiene que dar tiempo y preguntarle a la señorita que... Que está ahí tomando la cita. Ajá. Para que ya entro, Dali. Entonces, Dali, sí te... Pues vamos a agradecer mucho que ponen atención, mamá. Oíste. Y le expliques al doctor las... Todas las dudas y todo lo que tengas para el nene. Se lo digas. ¿Tienes alguna duda? Porque nos puede preguntar a nosotros y nosotros no somos médicos. Sí, no sabemos. Ajá. Mejor preguntárselo al doctor. Oíste. Quiero agradecer a las personas, verdad, que... Pues este... El dinero que me enviaron para la salud del nene. Y como están viendo en esta ocasión, se va a ocupar, verdad, para él. Ajá. Sí. Es necesario. Ajá. Sí. Tiene un paciente ahí. Vamos a esperar. Pero ahí está la sala de espera. Hay que tomarlo. ¿Dónde te tomaste haría? Solo ella. Pues si no se le quedaron las cosas. No me permitieron. Bueno, ya salimos de la consulta. Resulta. Está bien malito el niño. Sí. Ajá. Tiene... Así me hace para acá, miren. El niño tiene anemia. Está muy delgado. Y eso es lo que le detectaron, va. Ajá. Y también una enfermedad llamada bronquioquitis. Casi bronquioquitis. Es bronquioquitis. Así dijo el doctor. ¿Por qué se cayó el nene? En la cama se me... En la cama se me... Me fue al baño y lo dejé cubierto con un montón de almohadas. Es decir, cuando yo... Ya escuché, pegó el grito. Mmm. Y estaba así en el suelo. Y ahí lo que levantaba y él se me... Como que si me agoniaba. Hay que tener más cuidado. Sí. Entonces, este... Eso es lo que dijo el doctor. Y acá llevamos la medicina. Yo creo que lo vamos a grabar allá, amigos. Porque aquí tenemos mucha bulla. Mucha bulla. Y allá les vamos a indicar con más lujo de detalle. Sí. Ajá. Bueno, entonces... Llegamos a casa de Odalis. Ya... De regreso... Del doctor. Bueno. Entonces... Odalis, a ver... Cuéntenos. Pues... El doctor lo que me dijo es que el niño estaba bajo de peso. Y tenía anemia. Por eso es que me decían que dormía mucho porque tenía anemia. Y la... El elborde pecho me dijo que... Era otra cosa que tenía. ¿Qué? Ajá. Esa enfermedad dijo que tenía. Por eso le hervía su pecho. Lo revisó. Le revisó su garganta y todo lo desnudo, ve. Ajá. Le quitó su... Y le... Lo revisó de sus partidas también. Y le dio recomendaciones. Ajá. Para el niño. Porque a largo tiempo pues eso afecta. Entonces, en presencia de nosotros, él lo revisó. También le revisó la garganta. Y la tenía inflamada y con mucha flema. Entonces, para eso... ¿Qué es esto? Mira, Caro. ¿Eso es para...? Este... Esto es para la nariz. Es que mira, el niño tiene varias cosas, va. Porque aparte de la garganta, también tiene problemas en la nariz para respirar. Respiratorios. Ajá, porque él tiene mucha... Este... Mucho moco. Por decirlo así. Ajá. Entonces... Esto sí es para la garganta. Esto sí es para la garganta. Como para la infección que él tiene. Ajá, para la infección. Y es tres veces al día. Una gota por cada ventana nasal. Así lo explicó él. Entonces, es un gotero. Nosotros podemos decir los hoyitos de su nariz. Ajá, ajá. Porque yo lo daba y se quedaba viendo lo que le decía. No entiende lo que... Y no entendía. Entonces, después le empezó a hacer así. Yo le dije, en la nariz. Ajá, en la naricita. Es por cada ventana nasal. Le decía cada espacio a la nariz. Entonces, es una gota tres veces al día. Aquí está. Esto es para... Su naricita. Ajá. Ajá. Y esto también es para la nariz. Pero acá dio una recomendación. O dio las instrucciones de usarlo. Ajá. Dijo que lo sacara acá. Y que le quitara este. Este es un seguro. Acá está, mirá. Esto viene acá. No se ha usado. Ajá. Y esto viene acá. ¿Y cómo te dijo que lo usaras? Que le pusieras tus dos dedos. Ajá. Para hacerle. Y que se asegurara. Y que sacara. Ajá. Ahí está. Ajá. Y entonces, esto le va a aplicar tres veces al día. O sea, en la mañana, en la tarde y en la noche. También en las dos. En la nariz. Ajá. Eso es bueno que prestó atención. Porque está diciendo que después de uno va el otro. Y vaya que me dieron a mí la opción de pasar. Porque de primero habían dicho que no, pero como ya nos conocen. Ajá. Ajá. Ahora, este sí es un antibiótico. Ajá. Es este Eura... Eura... Eura Pharma. Esto él lo regaló. Para aclarar, él lo regaló. Él es muy bueno y a veces nos regala medicamentos. Bueno, casi siempre. Y siempre lo decimos. Entonces, ahí está Odalis que él dijo que lo iba a regalar. Este es un antibiótico. Y esto le explicó ella cómo se usa. Acá tiene una flechita y una rayita Ahí es, esto es polvo Ajá, este es polvo, este es el antibiótico normal Entonces con agua normal, ni caliente, o sea, por lo general fría Pero yo le pregunté, ¿caliente o fría? Normal, me dijo, agua caliente Compra una subolsita de agua y le aplica Entonces el polvito, cuando le echan agua no se llena mucho, se agita Eso ahí hay que quitarlo Sí, porque tiene su seña, ¿verdad? Donde tiene que llegar el agua, no tiene que ser ni más ni menos Si no llega aquí, lo tenía que llegar hasta aquí donde está la flechita O sea, que lo consume Exacto Ajá, y entonces si lo consumía, lo tenía que volver a llenar a modo de que llegue acá Sí Entonces le tiene que dar de este 3 milímetros o 3 centímetros Ajá, donde está acá vale 3 Acá explicó bien él y a Odalis pues también se lo explicó ¿Una o...? Esto es este... dos veces al día Dos veces Ajá, de la mañana y en la tarde Ajá, de la mañana y en la tarde Muy bien Y esto también es para la boca, esto es bucal Eso se llama dequín Dequín, entonces acá le dijo que le tenía que dar Esto sí es todo O sea, llenarlo Ajá, tres veces también al día Entonces esto sí es bucal para aclarar otro medicamento Ya que él tiene mucha flema en la garganta y también por la nariz Y esto como el niño... bueno ahí terminamos con lo que es el hervor de pecho Ajá, también le recomendó que le echara Bix Ajá, un Bix en el supechito Ajá, y como el niño también presenta síntomas de anemia O sea, está muy delgado Ajá, desnutrido también nos dijo que es casi lo mismo Así que dejó vitaminas Esto es vitamina para él Y también estos dos Acá atrás lo notó Y le tiene que dar, vamos a ver De este le tiene que dar tres milímetros O sea, una cucharada Ajá Y de esta, media cucharada Media cucharada Pero primero le tengo que dar esto Ajá, exacto Hasta que termine eso Empieza con su medicamento del nele Deje de último Y esta ya vitamina para otro tipo Para aclarar, ahí está Odalis también Entonces fíjate que Con Odalis se gastó la cantidad de 500 quetzales Aclarando que esto le lo regaló Entonces se gastó en consulta Y en el medicamento que ustedes vieron Vean, acá está Todo eso, miren Y Odalis, pues ahorita lo que le toca es Darle bien el medicamento a la hora que es Y cuantas veces Sí, porque como él ya come Ya pues Ya toma lo que es Su pachita Y ya Comidita prácticamente Ajá Entonces ahí está todo el medicamento Que se le compró Y también se gastaron 50 quetzales De comida Ya que ellas no habían comido Y decidimos tomar Ajá, dinero de eso Porque andaban ahí con nosotros Y salimos un poquito tarde De la consulta Entonces se agarraron 50 quetzales Y con ellas se gastaron 500 También consulta y medicina Más 50 Más 50 Ajá Bueno, pues entonces ahí Nosotros nos despedimos Y gracias a todos los que Aportaron en esa ocasión Yo creo que más adelante Vamos a estar dando datos Así es De cuánto nos quedó Gracias Gracias, salud Gracias, salud Gracias, salud Gracias, salud Gracias, salud